En Carve Deportiva En Carve Deportiva 8 con 6 minutos Lamentablemente ayer se conoció En el comienzo del día Casi la mañana mejor dicho Que se encontró el cuerpo del jugador Diego Galo El futbolista pertenecía A Sportivo Bella Italia Y lamentablemente Tomó una decisión drástica De cortar su vida Lamentablemente es un nuevo golpe En este caso para el fútbol Lamentablemente se siguen sumando suicidios Y sé que la Mutual Intenta hacer lo que puede Me parece que acá Más allá de la importancia del colectivo En este caso, del gremio Acá también hay un tema de nivel país Hay que buscar una ley Que pueda ayudar a las personas Que están con problemas de salud mental Hay que buscar la posibilidad De que las personas que a veces tienen A las que les gritamos En los medios y en la vida en sí Recurran a una ayuda Bueno, también hay que buscar la manera Que esas personas Cuando quieren ir Por un camino lógico de ir a un profesional En una Mutualista Tengan la posibilidad de conseguir rápido La consulta que necesitan De nada sirve una persona que está Sumergida en una depresión Que le digan que dentro de tres semanas Puede tener hora No es eso lo que necesita Necesita inmediatez Esta situación tan triste Que termina con El final de la vida Del jugador Diego Valo Toca el fútbol Y nos toca a nosotros Este caso Lamentablemente se replica Muchísimo en nuestro país Lo hablamos hoy En este programa Porque bueno Coincide que acá hay un plantel Que está devastado Por esta situación Pero fundamentalmente acá La familia Lo que queda De la familia En este caso Yo digo Valo Como un cara Todo lo que se le viene Por eso las condolencias Para todas Las personas que conocieron Al jugador Y por supuesto Queremos hablar Con un integrante Y un referente Del plantel de Esportivo Villa Italia Simplemente Aparte Para entregarle Las condolencias Del caso Fundamentalmente Para bueno Que también Desde un lugar De un plantel tocado Pueda explicar también Lo que también Se necesita en este momento Y lo que necesitan Los jugadores de fútbol En este instante El Japo Rodríguez Justamente es el capitán Japo Gracias por hablar hoy Y bueno El abrazo Y bueno Y por supuesto El apoyo Desde el lugar Que nos pueda tocar Entregarles a ustedes ¿Cómo te va? Martín Buen día Buen día para todos Ahí Y bueno Muchas gracias Por tus palabras Y bueno La verdad que sí Angustia Tristeza Porque la verdad que Que es la primera vez Como jugador Sé que Obviamente Lo que todos sabemos Que ha pasado Con muchos jugadores Pero esta vez Me tocó de De cerca Y la verdad que sí Angustiaba tristeza La verdad que no No lo esperaba En estos casos A veces no lo esperabas Y bueno A mí me tocó Que Bueno Justo un día Veníamos juntos Al entrenamiento Y la verdad que Justo lo había visto La semana pasada Porque después Que terminamos El torneo Tengo una cena De plantel Y lo vi La semana pasada Incluso digamos Estamos aprendiendo Para hacer un fútbol Y salir a correr Y el cumpleaños El nene Bueno El cumpleaños El nene El año El cumpleaños Del lunes pasado Incluso la semana que viene Ya iba a hacer el festejo Así que La verdad que Que fue todo muy repentino Y bueno No le encontramos La explicación Porque la verdad que no Sinceramente De mi parte No lo había No lo había O sea Problemas tenemos todos Como puede ser Personal Económicamente Lo que sea Pero lo No lo había Para En esta situación De que De que fuera a tomar Tomar Lo que pasó Esta es una semana Espantoso que digo Esto está Está bueno Porque digamos Que siempre La gente que rodea O que rodeó Lamentablemente Una persona que toma Una decisión De quitarse la vida Suele sentir Un cargo de culpa Pero No siempre A veces se visualiza Del lugar De quienes están cerca Lo que Realmente le pasa A esta persona Y yo no sé Si en este caso Como vos decías Si a Diego Galo Le Le tocó Exteriorizar un poco O mostrar Cierta Cierta tristeza O ciertos inconvenientes En las últimas horas Estamos hablando De una persona Muy joven A los 29 años Lamentablemente Se quitó la vida Por eso que a veces Los jugadores Que en este caso Digo ustedes Jugadores Pero pueden ser Compañeros de cualquier trabajo No siempre A veces Ven venir Lo que termina pasando También Hablando en general Y un poco Del futbolista Que a veces Cuando uno tiene problemas Sí Te abras En una historia Viste que siempre Está el dicho De la pelota Ese gran psicólogo Esbolista Porque Vos te vas a entrenar Y ya cuando estás a la cancha Vos te veías De los problemas Y como te digo Yo Nosotros Del cerro Hasta la chacra De los teros Que íbamos a entrenar Y teníamos una horita Con más compañeros Que íbamos en la camioneta Tomando mati Y todo Y no lo Como te digo Compartí estos ocho meses Y no lo veía O sea Como te he repetido Con problemas Sí Pero no lo veía Con esa angustia O depresión O lo que fuera Que se pueda ayudar Normal Como todo A la vuelta También Es ahora También Hablando de fútbol Hablando un poco También de la vida Y todo Pero Nada más Y eso es lo que tenemos A veces futbolistas De poder abrirnos En un vestuario Para Es capaz que se avergüenza O no O no quedar como débil A un compañero O no tener esa confianza Y a veces Es lo que pasa Que es lo que lleva a esto ¿No? Porque Vos compartís El vestuario Y a veces compartís En otros equipos Concentraciones El viaje que me ha tocado a mí Cuando estuve en Veneró Constuve en River Constuve en el exterior Que pasaba viajando Concentrado Y capaz no estabas Tanto tiempo Con la familia Y a veces Es el momento Cuando vos Te podés abrir Y confiar esa persona En ese compañero Que lo han hecho Los diatronomates Vimos en el técnico O en el ayudante técnico Que a veces Cuando tenés más confianza O vos mismo el profe Pero Pero viste Que como te dije Hoy Empezó una nota Me tocó Esta vez De lo más cercano Y la verdad Que Y como te digo Más llevándolo Y viniendo Es del barrio Como te dije Hoy también Lo crucé el otro día Y lo oí lo más bien Incluso estamos arrendando Para hacer un fútbol Y que nosotros terminamos A fines de octubre Y como Para hacer algo ¿No? Entonces La verdad Que choca más Por eso mismo Porque Claro Ahora con el diario del lunes Y bueno ¿Por qué no habló? ¿Por qué no dijo? ¿Por qué no se apoyó? ¿Por qué? Carlos ¿Por qué? ¿Entendés Martín? Entonces la verdad Que sí Te angustia Te encristece Pero bueno Lamentablemente Uno Yo después de la una de la tarde Hasta las seis de la mañana Yo no lo vería Entonces yo no sé Después lo que pasaba En su vida personal En su casa En su trabajo O donde fuere Entonces la verdad Que bueno Todo el tiempo Triste Angustiado La verdad Que el equipo El otro día Cuando nos enteramos El viernes Fuimos allá A Quibón Viste que fue Cuando empezó La lluvia torrencial Y fue una locura Y bueno Y el martes Empezamos También de las siete O ocho de la mañana Pastillando todo Por ahí Por Quibón Por Playa Buseo Por A los alrededores Del cementerio Buseo Que supuestamente Habían visto Caminando Y bueno Y la verdad Que Ayer de mañana Si nos encontramos La noticia Japo Vos tenés un recorrido largo En el fútbol Y seguramente Por la voz de experiencia Que acabás de Demostrar que tenés Relatando diferentes situaciones Que a veces les toca Vivir a los jugadores Te pregunto vos Como un deportista De elite Que siempre fuiste ¿Qué le pedirías En este caso Al Estado O al gobierno De turno Respecto A un tema De salud mental Que también Los implica A ustedes A los jugadores Por la presión Con la que suelen Convivir Además en su trabajo Y mirá Un poco Vos estabas hablando Ayer con la gente Del club Y además Con Nicolás Se presentó La otra idea De psicóloga La Mutual En el Tibón Y ayer tuvimos Un rato El tema Viste que a veces Cuando vos Tocés la ficha médica Viste que Nosotros Nos han pasado Problemas También En este caso Cuando tenés Cuando tenés problema Bueno Cardíaco Cuando vos Acá te hacen Una ficha médica No te hacen Los exámenes Y como vos Me ha pasado En otros países En México Cuando vos Te hacés la ficha médica Te hacés La parte De cardio Que te Bueno Que te Morren En la cinta Es un poco Más completa Ya una ficha médica Te estoy hablando No Una práctica O un entrenamiento Si no Es la ficha médica Que te estudian Todo Yo creo que Debería haber Cuando empiece Una temporada Bueno Un psicólogo Que vos Que cada jugador Tenga una Digo ejemplo Digo más o menos Lo que se está hablando En estos días Imagínate Que hablamos todos los días Desde todo Desde que pasó La semana pasada Todo el día de ayer De tener un psicólogo Por equipo De que bueno De prevenir Estas cosas De que bueno Como decíamos recién Que alguien Tenga una confianza Jugate una confianza Con el psicólogo Y que después Se le pueda trabajar Puede evitar Estas cosas Que No sé El técnico de turno En este caso No sé Tepito Tiene estas cositas Que bueno Vamos a ver Si las podemos ir llevando Ir hablando Que el jugador Se suelte Y no tenga Esa vergüenza Que no se sienta débil Por decir Que tiene problemas Y más en A ver Volvemos a lo mismo El problema Tenemos todos Pero yo creo que La C De la D en este caso Que es fundamental Porque yo creo que A mi me pasó Como digo Ahora Y no lo Nunca Nunca No fue previsto Era un problema Era un problema En general Lo que le pasaba a Diego Pero no A tomar esta decisión Entonces yo creo que Algo tal psicólogo Que es el que sabe Y Diego Me podría haber dicho Algún problema A mí Tomando mate Pero no Abrirse No Un psicólogo Tomando de otra manera Y bueno La verdad Que tomar Esos Esos pasos Que bueno Que supuestamente Trabajando Para Para el año que viene Poder implementarlo Acá en el fútbol Que yo sé que es difícil Porque siempre Cuando Uno quiere hacer algo distinto Siempre Están los peros Pero bueno La verdad Que con esto De lo que está sucediendo Yo creo que Tenía que Hacer lo más rápido Posible todo Han tenido también El soporte De la gente De La Mutual Al instante Esto es una Una de las partes Que quiero que Bueno Que termine de ratificar Y lo otro Yo entiendo Que a veces La inmediatez Los problemas Que tiene nuestro calendario Es brutal Pero Después de lo que pasó Ayer Me parece que Mínimamente Se dio Por lo menos Hacer un minuto De silencio En cada partido Mínimo Mínimo Entiendo a veces Los tiempos El protocolo Hasta la burocracia Que pueda haber Dentro de la AUF Situación así Es lo mínimo No podés suspender La fecha Porque estás Agobiado Por etapas Bueno La verdad Que es discutible También Pero Lo mínimo Lo mínimo Un minuto De silencio Como para que La gente también Bueno Es una manera De no solamente Recordar a una persona Pero si no Después de lo que le sucedió A esta persona Que tomó esta decisión Tan drástica Tan bien Que la gente Tome conciencia En el mismo día En el que se genera La verdad Esta triste Noticia Pero bueno Volvamos a lo de la Mutual Contanos un poco También lo que hablaron Y bueno Si el plantel Es decir Si el plantel esportivo Va a tener ese soporte También del psicólogo De la Mutual Si Incluso El mismo El viernes Estuvo el psicólogo Ayer fuimos Con 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 Ignacio Fuimos hasta ahí Hasta la Mutual Fuimos con 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 Sergio O sea Fimos psicólogos Bueno Planteándole Y viendo Que Se puede hacer Se puede hacer Se están Tratando Y A ver Es como todos sabemos Acá es complicado Cambiar una fecha Un horario Entonces Cuando De un partido ¿No? Entonces Imaginate Con este problema bueno, que la verdad que hay posicion obviamente, y bueno y el club también, ¿no? a lo que pueda ayudar, pero sí mismo también recalco mensajes de muchos compañeros de fútbol de distintos planteles, y que se sienta ahí, pues sí, bueno, lo del minuto en silencio es hacer el jugo cerro, ayer lo ha reempezado el partido, no, ahora no me cuenta, el de Naciona tampoco no lo oí, pero bueno, ahora ya pasó y ahora justo en esta mañana estamos esperando por el tema de bueno, de venderle a Diego y estar un poco más cerca de la familia, pero dejando un minuto más tiempo resaltarlo, porque muchos conocían a Diego, y la verdad es de compañero y profesional la verdad que después este año lo conocí más como persona, y la verdad que quiero resaltar porque un padre de familia, la verdad que bueno, te vuelvo a lo mismo el de comisioneros de la de la nota y te es angustia y bueno, tratar de acompañar ahora hasta en este momento a la familia y y ahora agradecerte por bueno, por lo menos por las palabras que tuviste al comienzo de la nota pero pero bueno ahora no no sé qué más decirte pero no, 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 no nada más simplemente lo último Japo, un tema informativo también para la gente que quiere acompañar a la familia se conocen detalles también del velatorio es que es lo que estoy esperando que nos van a confirmar seguramente se hagan el cerro pero todavía no no está confirmado la hora nada pero igual nosotros apenas sepamos ya la el club va a dar un comunicado como lo ha hecho en las redes sociales muy bien Japo valoramos tu tiempo gracias y bueno también un salud un abrazo para todos ustedes los compañeros los integrantes del plantel deportivo Villa Italia que bueno que puedan encarar este cierre de año tan triste de la mejor manera un abrazo para ustedes gracias un abrazo grande gracias el Japo Rodríguez capitán deportivo Villa Italia con una tristísima situación que bueno que nos toca a todos ya el tema de los suicidios en nuestro país es un tema que escapa a cualquier profesión cualquier rubro y definitivamente creo que nos implica a todos y nos nos amarga a todos definitivamente es un tema que ojalá que nuestra sociedad le pueda encontrar contra... Gracias.